¡Hola, buenos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10. Bueno, continuamos con el curso para... ¡Sales auténticas máquinas! Ahí tienes la lista de reproducción de matrices, determinantes, sistemas de ecuaciones con parámetros, que es el próximo tema. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer un ejercicio, ni dos, sino tres ejercicios clásicos, 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 clásicos de examen. Así que si pronto tienes examen de este tema, no te puedes perder este vídeo y yo lo compartiría con vuestros compañeros de clase, así que quedaríais fenomenal. Bueno, entonces el primer ejercicio es un ejercicio súper clásico, una ecuación matricial, pero donde vamos a poner la dificultad en el despeje de la ecuación matricial. Bueno, entonces, muy interesante este ejercicio, sin lugar a dudas. El segundo ejercicio que vamos a hacer se está transformando en un súper clásico, está súper de moda. ¿Por qué? Vosotros sabéis que nosotros resolvemos prácticamente todos los exámenes de matemáticas, de física y química, de selectividad prácticamente en tiempo real. Y este año hubo en tres o cuatro comunidades autónomas que cayeron ejercicios de este pelaje. ¿Qué vale es este pelaje? Pues ecuaciones matriciales en los que había que arrastrar la M. Si nunca has hecho un ejercicio de este tipo, puede parecerte muy complicado. Pero no te preocupes, porque en este mismo vídeo te voy a enseñar unas claves y unos trucos para que ese nivel de dificultad disminuya bastante. Y después de ver este vídeo te van a salir todos este tipo de ejercicios, como churros, ya lo veréis. Bueno, por último, me ha gustado introducir un ejercicio sencillo, puede parecer, para que valores de M tiene la matriz inversa, pero en el que vamos a tener que ver ciertas cosas. Vamos a tener que hacer trabajar a nuestro ojo matemático que todo lo ve. Menos mal que lo tenemos, yo enseñaré una clave para ver mejor las propiedades de los determinantes que tenemos que aplicar. Bueno, como sé que tenéis muchas ganas de comenzar este vídeo, me dejo rollos y... ¡Vamos ya para allá, máquina! Bueno, entonces nos dan esas tres matrices y el apartado A nos dice comprobar que la matriz M, que es 2I más B transpuesta, tiene inversa. Pues lo primero que vamos a hacer es calcular la matriz M, que será 2I, 2 por la matriz de identidad, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿sí? Más B transpuesta, mucho cuidado, Sergio, que aquí es donde la suelo de espalda, cambio de filas por columnas, bien, 0, menos 1, 0, ¿sí? ¿Vale? Y 1, 0, 0. Esta primera parte voy un poco alegre. Vamos a incidir y damos la chapa en lo importante. Sería, bueno, vamos a multiplicar, sin prisa, pero sin pausa, más y tenemos ahí menos 1, 0, 1, 2 menos 1, 0, 1, 0, 0, y esto da igual a... La matriz sería 2 menos 1, que es 1, 0 más 0, que es 0, 1, bien, 2, luego tenemos ahí 2 menos 1, que es 1, 0 más 0, que es 0, 2 más 0, más 1, que es 1, 0 más 0, que es 0, y 2 más 0, que es 2. Lo tengo hecho aquí, ¿sí? Vamos, verifico que lo tengo bien, me voy a ponerme un muy bien pequinín, que tampoco hemos hecho mucho. Bueno, nosotros sabemos que es una matriz cuadrada, tiene inversa, una matriz tiene inversa, si es cuadrada, y si su determinante es distinto de 0. Bueno, entonces vamos a la cual determinante, ¿sí? 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2. Vale, y calculamos el determinante. Copio aquí las dos primeras filas, recordad que aún que calcula el determinante como quiera, sería 2, 0, 0, 2 más 0, más 0, ¿sí? menos, y aquí tenemos, 1, 0, 0, 1, más 0, más 0, 2 menos 1, es 1, como es distinto de 0, ya existe M a la menos 1. Bueno, 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 voy a borrar esto de aquí, estos datos auxiliares, y ya hemos contestado al apartado A, y me voy a poner un muy bien, bien grande, que me lo merezco. Bueno, bien, bueno, entonces, vamos al mondongo, bolinda palabra, ¿eh? A lo importante, que es despejar la ecuación matricial. Bueno, para ello vamos a coger este moradete tan bonito que hay aquí, este era el apartado A, ¿no? Ya hemos comprobado que tiene inversa. Yo lo escribiría, de todas maneras, si estoy en un examen, pues implica la matriz M, hemos comprobado que la matriz M tiene inversa. Me gusta siempre indicar, en caso de examen, pues escribir lo mismo que nos dicen en la pregunta. Bueno, entonces nos dicen 2X, fijaros, ¿eh? Muy interesante, más C, igual a menos X por B traspuesta. Bueno, antes de ponerme yo a hacerla, me gustaría que, si crees que eres capaz de despejar bien esta ecuación matricial, que lo hagas, luego veas cómo lo hago yo, y me pongas abajo. Oye, Sergio, envíame el título de Máquina Total despejando ecuaciones matriciales, porque lo he clavado. Y si no lo haces bien, no me hagáis trampas, ¿eh? Y si te equivocas, indícame dónde te equivocas, para yo incidir luego, si son vídeos posteriores, en esas cosas que soleis liarla. Bueno, entonces, vamos a despejar esta ecuación matricial. Entonces, lo primero que hacemos es pasar todas las X por el mismo lado. X por B traspuesta es igual a A menos C. Y aquí viene una de las claves, ¿vale? Es muy importante, y os ha atacado muchísimo Sergio Chapas, incidiendo en que el producto de matrices no es conmutativo. Luego, X por B traspuesta no tiene por qué ser lo mismo que B traspuesta por X, ¿vale? Bien, eso lo sabemos. Pero esto es 2 por X. Esto es un número por una matriz. Y ahí el producto sí es conmutativo. Es decir, que 2 por X es igual a X por 2. Luego lo vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque así podemos sacar factor común, os dais cuenta, la X. Si no, no podríamos sacar factor común esta X, porque tiene que estar del mismo lado para poder sacar factor común. Por eso es tan importante el vídeo que os comentaba antes, que os dejaré ahí abajo el enlace, de cómo despejar ecuaciones matriciales. Porque fijaros que aquí hubiésemos perdido muchísimos puntos si no despejamos bien esta ecuación matricial. Y fijaros ahora, ¿qué error he cometido? Ja, 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 ja. Muy bien, muy bien en casa. Los números no pueden sumar matrices, ¿vale? Yo, esta que es B traspuesta, es esta de aquí, ¿no? Si no puedo hacer esto, más 2. No tiene sentido, es imposible. Luego tenemos que transformar este número en una matriz. ¿Cómo lo hacemos? Pues multiplicándolo por la matriz identidad. Y ya fijaros que ahora este 2i más B traspuesta, pensamos que lo pasamos por el otro lado, multiplicando, pero las matrices no pueden, perdón, dividiendo, pero las matrices no pueden dividir. Entonces recurrimos a nuestra amiga, si he dicho bien amiga, la matriz inversa, más B traspuesta, multiplicamos por si inversa, más B traspuesta, a la menos 1, igual a A menos C. Entonces, como aquí hemos multiplicado por la derecha por esta inversa, aquí tenemos que seguir el mismo orden, multiplicar ahí a la derecha por esa inversa. 2i más B traspuesta, elevado a menos 1. Una matriz por su inversa es la matriz identidad, ¿sí? Y X por Y, recordad que la matriz identidad es como el número 1, pues X por 1 es X. Tenemos que X es igual a A menos C, ¿sí? Por 2i más B traspuesta, elevado a 1. Y la vamos a remarcar porque el escollo de este problema, me va a poner muy bien, bien grande, que me lo merezco, espero que se vea bien, lo hemos pasado. Esto era lo más interesante de este ejercicio. Dos cosas. En primer lugar, el que me lo haya hecho bien, me diga abajo, oye Sergio, envíame el título de máquina total, despejando ecuaciones matriciales. Y enhorabuena, ¿eh? Porque era bastante complejo despejar esta ecuación matricial. Y en segundo lugar, fijaros que lo que me queda aquí, mirad que coincidencia, ¿eh? Eso es muy importante. Finalmente, fijaros siempre en estas pequeñas cosas, en los exámenes, que realmente es M, ¿vale? Realmente entonces nosotros tendremos que resolver en la siguiente pantalla que X sea igual a menos C por M a la menos 1. Luego todo cuadra, no siempre nos ayudan, pero en este caso el apartado A era como una ayudita para realizar bien o verificar que hemos realizado bien el apartado B. Y si nos quieren ayudar, nosotros siempre tenemos que dejarnos. Pues bueno, me dejo de rollos y sin más dilación, ¡vamos a por el apartado B! Pues venga, como decíamos en la anterior pantalla, ya solo nos queda operar. Tenemos que hacer A menos C primero. Pues venga, vamos a hacer A menos C, que es la A, que es 2, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, 2 y menos 1. Voy a marcar a fuego ese signo menos porque sé que luego la puedo liar parda. Venga, así mi ojo matemático de todo B se fija muchísimo en ese menos y seguro o probablemente no la lia parda. Y tenemos menos 1, 0, menos 1. Bien, y vamos a operar. Sería 2 menos 0 es 2, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0. Vale, menos 1, menos 0, menos 1, 0 menos 3, menos 3, 0 menos 0 es 0, venga, genial. 1 menos menos 1, 1 más 1 son 2, bien. 2 menos 0 es 2 y menos 1, menos menos 1 es más 1, menos 1 más 1, mucho cuidado con eso, que nos da 0. Voy a verificar que lo tengo bien, lo tengo hecho ahí en sucio. Bueno, genial, 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 voy a subrayarlo, voy a poner un muy bien pequeñín. Y bueno, y ahora vamos a hacer la inversa de 2i más B traspuesta o que también lo habíamos llamado M. Entonces vamos a ello y vamos a hacer nuestros amigos los cuatro pasos. Primero calculamos el determinante de M, que lo calculamos la anterior pantalla y me dio 1. Vale, en segundo lugar hacemos la adjunta de M, que esto es la clave de las inversas. Y yo siempre que hago una adjunta, mi mente me está diciendo, oye Sergio, no la líes parda, ten cuidado que no te pique la culebra. Mucho cuidado con los signos. Bueno, entonces vamos tachando fila y columna. Tachamos esta fila y esta columna y me queda 1, 0, 0, 2. Bien, bien. Voy a hacer despacito. Bueno, ahora tachamos esta fila y esta columna y me queda 2, 0, 2, 0, 1, 2. Vale, por ejemplo, fijaros, yo aquí esto no me gusta porque parece una matriz y eso sería un error de notación. Mucho cuidado con las notaciones matemáticas que es muy importante. Entonces, si es un determinante, que se note bien que es un determinante. Entonces, tachamos esa fila y esa columna y me queda 2, 1, 1, 0, ¿sí? Si alguien se aburra en casa, pues oye, le puede dar siempre más velocidad a esto, porque yo voy a hacer despacito, porque no quiero grabar dos veces este vídeo. Me gustan las matrices, pero no tanto, ¿eh? 0, 1, 0, 2. Es el siguiente. Vale, ten cuidado con los signos Sergio. Venga, entonces tachamos fila y columna. Sería 1, 1, 1, 2. Venga, genial. El siguiente. Tachamos fila y columna. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, ¿sí? Bien, ya solo faltan 3. Y le damos ahí. 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Bien, bien, bien. Estamos on file. 1, 2, 1, 0. 1, 2, 1, 0. Ahí lo tenemos. Venga, ya solo queda el último. Y luego poner los signos aplicando la regla de la culebra. Muy importante que nunca nos pique la culebra. Entonces aquí habría que multiplicar por 1, aquí por menos 1, aquí 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 por 1, aquí por menos 1, y aquí por 1. ¿Por qué no llamo la regla de culebra? Ahora, por si alguien no me ha visto anteriormente en los vídeos, porque vamos haciendo como una S por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por menos 1, por menos 1, y por 1. Y queda una culebra ahí, bien bonita, ¿eh? Estos ojazos de la culebra. Bueno, entonces, una vez hemos aplicado la regla de la culebra, calculamos los determinantes. Recordar, importante, primero el determinante y luego lo multiplicamos por el número que hay delante. Aquí por 1 no hay nada, sería 2, ¿vale? Aquí primero 2 por 2, 4, y luego por el menos 1, mucho cuidado con la relación de las operaciones, ¿vale? Sería 4 por menos 1, menos 4, no se oye nada por ahí. 2, menos 1, menos 1, ¿sí? Bien, aquí tenemos 0, aquí sería 2, menos 1, que es 1, ¿sí? Aquí sería 0 también, ¿vale? Aquí sería 0, menos 1, menos 1. Aquí sería 1, menos 2, por el menos 1 de delante, sería más 2, ¿vale? Y aquí sería 1, bueno, y ya lo tenemos. Voy a verificar que he hecho bien la junta, la tengo aquí. 2, menos 4, menos 1, 0, 1, 0, menos 1, 2, 1. Venga, 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 genial, estoy on fire. Ahora tenemos que hacer el tercer paso, que sería, ¿sí? Calcular la traspuesta a la junta. De m traspuesta, que es cambiar filas por columnas. La primera fila es la primera columna, 2, menos 4, menos 1. La segunda fila es la segunda columna, ¿vale? Y la tercera fila es la tercera columna, menos 1, 2, 1. Y ahora el cuarto paso, voy a quitar esto de aquí, para que se vea aquí bien, ¿vale? Sería aplicar la fórmula, es decir, m a menos 1 es igual a junta. De m traspuesta, ¿sí? Partido el determinante de m. Fijaros, como el determinante de m era 1, pues tenemos que dividir esto entre 1. Es decir, que nos queda exactamente igual. 2, 0, menos 1, menos 4, 1, 2, menos 1, 0, 1. Venga, 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 que estamos en fire. Voy a subrayar la inversa y como lo tengo, va a poner muy bien ahí, importante, porque lo tengo bien. Como tengo espacio para hacer terminar esta operación, pues venga. ¡Vamos a la siguiente pantalla, máquina! ¡Ey! Que me dicen por el pinganillo que no estás suscrito y no tienes activada la campanilla, así que... ¡Venga, darle caña aquí, que caña! Pues venga, vamos a finiquitar el ejercicio. Tenemos que hacer a menos c, que lo habíamos hecho aquí, que era 2, 0, 0, menos 1, menos 3, 0, 2, 2, 0. Bueno, concentración, Sergio. Aquí estoy pensando en el siguiente ejercicio. Ya veréis qué divertido es. Y a ver si la lioparda en esto. Vale, por la inversa de M. Sí, tenemos ahí, despejada. Bueno, lo más importante es recordar este ejercicio, era el despeje de la ecuación matricial. Bueno, y hacemos filas por columna. Sería 2 por 2, 4, más 0, más 0, 4 más 0, más 0, 4 más 0, más 0. Ahora fila por columna. Primera fila por segunda columna. 2 por 0, 0 y 0, 0, más 0, más 0, ¿sí? Ahora, la primera fila por la tercera columna sería 2 por menos 1, menos 2, más 0, más 0, menos 2, más 0, más 0, bueno, esto está genial. Bien, ya hemos terminado con la primera columna. Entonces vamos a, por la segunda, perdón, hemos terminado por la primera fila. Vamos a por la segunda fila. Sería menos 2, más 12, más 0, menos 2, más 12, más 0, luego sería 0, menos 3, más 0, luego sería 1, menos 6, más 0, 1, menos 6, más 0, bien. Y ahora ya tenemos la tercera fila con las tres columnas. Sería 4, menos 8, más 0, 4, menos 8, más 0, luego sería 0, 2, 0, 0, 2, 0, bueno, lo hago un poco alegre, porque sois auténticas máquinas. Ya de la multiplicación, pero recordad, aprendemos a hacer muchísimas cosas, a despejar muy bien las ecuaciones matriciales, a ser las auténticas máquinas de las matrices con parámetros y determinantes con parámetros, a calcular inversas, y luego la liamos parda con la multiplicación. Así que, trabajarla, 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 porque es una grandísima, y no va a decir el qué, porque es muy común ver alumnos que se equivocan a la hora de hacer la multiplicación. Vale, 1, no pasa nada, pero vale, si hay varios errores, pues ya huele a podre. Bueno, entonces a mí me da 4, a ver si la lío es parda, ahora para hablar. 0, menos 2, aquí tenemos más 10, ¿sí? Menos 3, ¿sí? Menos 5, aquí 4, menos 8, menos 4, venga, voy bien, creo, voy a corregirlo ahora, 2, y aquí también un 2. Pero va a subrayar. Y vamos a hacer este ejercicio, ¿vale? Vosotros, muchos de vosotros sabéis que nosotros, en la época de selectividad, resolvemos prácticamente todos los exámenes de selectividad casi en tiempo real, ese día o el día siguiente, y este ejercicio, ¿vale? O parecidos a esto, cayeron en 2 o 3 comunidades autónomas el año pasado. Eso que significa que se está convirtiendo en un clásico, 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 clásico de examen. Son ejercicios de inversas con parámetros, ese que habéis hecho a lo largo de la lista de repulsión, inversas con parámetros, pero que para el cálculo de la inversa, para el cálculo de la ecuación matricial, nos piden que arrastremos el parámetro, ¿vale? Y si no has hecho nunca un ejercicio de estos, puede ser muy lioso, muy complicado, pero no te preocupes. Porque después de ver este vídeo, ya verás como todos ejercicios que te caigan de este pelaje en los exámenes, y se está convirtiendo en un clásico, insisto, pues van a ir directos al bolsillo, ya lo verás. Bueno, entonces dice, considerase, o considera las matrices A, nos da la matriz A, y la matriz B, el apartado A, este calentamiento, 0,5 puntos, tampoco vale mucho, ¿eh? Determina para qué valores de M existe la inversa de la matriz A. Bueno, pues vamos a ello. Entonces, nosotros sabemos que, para que exista la inversa de una matriz, su determinante tiene que ser distinto de 0, pues vamos a calcular el determinante. M, 0, 0, 0, M, 0. Vale. Lo voy a hacer rápido, porque esto, en la lista de reproducción, ya hemos hecho muchísimos casos iguales, es un clásico de examen, pero bueno, 0 más M al cubo más 0, ¿sí? menos, ¿sí? Y tenemos 0 más 0 más 0, 0 más 0, 0 más 0, y eso es igual a M al cubo. Ahora igualamos a 0 el determinante de A, es decir, M al cubo igual a 0, ¿sí? Y me queda M igual a 0. Bien, 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 bien. Bien, entonces nosotros ahora, lo que tenemos que hacer es discutir. Decimos que si M es distinto de 0, el determinante de A será distinto de 0, ¿vale? Luego tiene inversa, existe a la menos 1, ¿vale? O a lo mejor es mejor contestar a la pregunta. Yo ahora lo pongo así, más esquemático, para un examen, digo, existe la inversa de la matriz A. Así lo prefiero poner que así. Bien, entonces si M es igual a 0, el determinante de A es igual a 0, luego no existe o no existe la inversa de la matriz A, ¿vale? Y entonces ya lo subrayamos y ya nos podríamos poner un muy bien ahí, bien grande, que no lo merecemos. Bueno, bien, tampoco hay pequeñito que, como decíamos, a lo largo de la lista de producción hemos hecho, yo creo, 7 o 8 ejercicios de pelaje parecido porque son un clásico, clásico, clásico de ese M. Vamos al B, que es lo interesante. Bueno, entonces, para todo M distinto de menos 1, ¿vale? Entonces, fijaros, ¿eh? Resuelve, si es posible, la ecuación AX más X igual a B. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que arrastrar el parámetro. Yo no puedo darle el valor M3. ¿Por qué no puedo dar M igual a 3? Por ejemplo, o M igual a 0. No puedo sustituir por M igual a 0 porque dice para todo M distinto de menos 1. Entonces tenemos que trabajar a arrastrar nuestra amiga la M. Así que no tenemos más remedio. ¡Qué bien! No lo vamos a pasar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, como siempre, despejar la ecuación matricial, que tampoco es sencilla, ¿eh? Yo recomiendo también que trabajéis en un vídeo de cómo despejar ecuaciones matriciales ahí en la lista de reproducción, que es fundamental. Mucha gente me dijo que se equivocó a la hora de despejar ecuaciones matriciales en los exámenes, en selectividad. ¡Eso es una grandísima! Porque nosotros hacemos todo bien, pero si despejamos mal la ecuación, pues estos dos puntos... Pero no te preocupes porque si ves el vídeo que te comentaba, eso a ti nunca te va a pasar. Entonces, bueno, quiero que me despejéis todos en casa, esa me sorpresa, esa ecuación matricial, y luego me digáis si la habéis hecho bien, si sois auténticas máquinas despejando ecuaciones matriciales o no. Ya está. Bueno, entonces, fijaros. Yo tengo aquí una X más X. Nosotros sabemos que la matriz identidad es como el número 1. ¿Vale? Entonces vamos a poner ahí la matriz identidad. AX más YX igual a E, para que sea más visual. Entonces nos damos cuenta, ¿sí? Que aquí a esta matriz le multiplica una X por la derecha, y aquí a esta matriz le multiplica una X por la derecha. Luego podemos sacar factor común. ¡Ojo, cuidado! Tengo que poner A más Y por X, porque yo tengo que seguir el orden en el producto de matrices. Lo que estaría mal, voy a ponerlo bien, por ejemplo, si hacemos X por A más Y igual a B. ¡Eso es un error! ¿Por qué? Porque la X no va de este lado, no va del lado izquierdo. La X está en el lado derecho. Mucho cuidado con las ecuaciones matriciales que nos pueden dar problemitas. Bueno, entonces, ahora una vez que lo tenemos, decimos, pues el A más Y pasaría para el otro lado dividiendo, pero las matrices no pueden dividir. Luego tenemos que recurrir a nuestra amiga la inversa. Como la X lo multiplica A más Y, pues tenemos que multiplicar por A más Y a la inversa. Acordaros, ¿sí? Que yo, esto es un bloque. A más Y por X es un bloque, yo no puedo meter aquí nada por el medio. Entonces, tengo que multiplicar aquí la izquierda por la inversa. Entonces, aquí del otro lado, también tengo que seguir el mismo orden. Tengo que multiplicar también, o sea, remarcarlo, por la izquierda. Por eso digo yo que no es tan sencillo que es fácil cometer clásicos errores a la hora de despejar. Una inversa por su matriz es la matriz identidad, ¿sí? Y por X, la matriz identidad es como el número 1. 1 por X va a ser X y ya tenemos despejada la ecuación. X es igual a A más Y, ¿sí? La subinversa por la matriz B. Bueno, ya la tenemos despejada. Ahora, ¿qué nos queda? Pues nos queda, en primer lugar haremos la matriz A más Y, ¿bien? Luego calcularemos su inversa arrastrando la M, ¿vale? Y por último, terminaremos con la multiplicación. Así que sin más dilación, ¿eh? Que pareo me ha quedado. ¡Vamos a la siguiente pantalla! Pues venga, vamos a seguir los pasos que decíamos en la anterior pantalla. Bueno, entonces vamos a hacer primero A más Y, ¿sí? La matriz A más Y le va a llamar C por facilitar la notación, pero bueno, es indiferente. Bueno, entonces sería la matriz A, que es esta que tiene tantas M tan bonitas, ¿sí? M, 0, 0, 0, M, 0, ¿sí? Más la matriz de identidad, que sería 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Venga, vamos a hacer despacito para no liar la parda. Así que si a alguien por ahí le entra el sueño, pues que ponga el vídeo a velocidad 1,5, por ejemplo, y me lo diga ahí abajo. Luego en los comentarios son de Sergio Teví a 1,5 y ¡FENOMENAL! Y bueno, entonces tenemos la matriz A. Entonces, ahora vamos a hacer los cuatro pasos del cálculo de la inversa. Vamos a hacer aquí un pequeño recordatorio. Lo primero que hacemos es el determinante de C, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, luego lo hablamos. En segundo lugar, hacemos la junta de C, que es la clave, la parte más complicada de la inversa. Después hacemos la junta de C traspuesta. Recordad que el 2 y el 3 se pueden hacer a la vez o primero se puede hacer la traspuesta y luego la junta. Es indiferente. Y en cuarto lugar, la inversa de una matriz es igual a la junta de la traspuesta, ¿sí? Partido el determinante de C. Como os conozco, ya sé. ¡Oye, Sergio! Que le has dado parda que no es la inversa de A sino la inversa de C. Menos mal que me he dado cuenta. Y ya la tengo ahí. Fijaros, lo primero que hacemos siempre es calcular el determinante porque nosotros no podemos dividir entre 0 y si el determinante nos dice 0, ojalá, ¿eh? Ya habéis acabado el problema. Tendríamos... No tiene solución y los puntos para el bolsillo y para casa. Pero creo que no va a ocurrir eso. Entonces empezamos haciendo el determinante de C. 1, 0, m, m, 1, 0, m, 1. Bien. Voy a poner 1, 0, m, ¿sí? m, 1, 0. Bien. Entonces sería 1 más m al cubo más 0, ¿sí? menos 0, 0, 0. 0 más 0 más 0. Lo ordenamos y me queda m al cubo más 1. Yo de todas maneras siempre verifico que tenga inversa o para qué valores tiene inversa. Entonces hacemos determinante de C igual a 0, ¿sí? m al cubo más 1 igual a 0, m al cubo igual a menos 1, m igual a la raíz cúbica de menos 1 que da menos 1. Recordad, las raíces cuadradas me darían dos soluciones, las raíces cúbicas una única solución y además existen raíces cúbicas de números negativos. Entonces ya sabemos que ya nos lo hicieron denunciado, pero nosotros demostramos que sabemos. Yo lo pondría. Digo, si m es distinto de menos 1, el determinante de C es distinto de 0, existe c a la menos 1. ¿Vale? Que no es necesario, no, pero siempre podemos, siempre que podemos quedar bien sin gastar nada, como digo yo, pues lo hacemos y ya está. No existe c a la menos 1 y lo remarcamos. Que se vea bien, que el corrector vea perfectamente que dominamos la teoría. ¿Vale? Porque a lo mejor no la liamos parda en algún apartadillo por ahí a la hora de operar o cualquier cosa. Yo que sé que es fácil, ¿sabéis? Liar la parda a la hora de hacer las inversas, pero digo, bueno, esto no pasa nada, se ve que el chaval este es una auténtica máquina haciendo inversas. Bueno, es un despiste. Bueno, entonces vamos a ir en el segundo lugar, ¿sí? el adjunto de C y la matriz C es esta. Bueno, voy a hacer un pequeño pause y volvemos. Bueno, pues vamos a por la adjunta de C, ¿vale? Entonces tenemos aquí, tachamos, fijaros, esta fila y esta columna y me queda ese determinante de ahí, 1, 0, M, 1. Bien, yo siempre estoy pensando, ten cuidado, Sergio, que no te pique la cura. El siguiente sería, tachamos esa fila y esa columna y me quedaría M, 0, 0, 1. Bien, bien, bien. Venga, vamos a por el siguiente. Tachamos esta fila y esta columna, ¿sí? y me queda M, 1, 0, M. Bueno, lo hacemos despacito que aquí es muy sencillo, muy fácil liar la parte. Bueno, y tenemos siempre cuidado, insisto en ello, sobre todo, más insisto por mí que por vosotros, Sergio, no te comas la regla de la culebra, los signos. Que si no, eso sí que es un error grave. Es decir, por ejemplo, que calculo mal, yo que sé, me la lío parda con un determinante, pues no pasa nada. Hombre, me bajarían un poco, pero no va a ser algo grave. Sin embargo, si no hago lo de los signos, ya es un error importante y me van a quitar bastante. Y es una pena porque el ejercicio es largo, es tedioso, es complicado, y luego despejamos bien la ecuación matricial, la inversa, lo planteamos bien todo y luego la liamos parda con nuestros amigos. El signo menos, por eso os digo siempre que tengáis cuidado que nos pique la culebra. Puedo charlar con vosotros y os puedo haberlo hecho bien y me entretenéis. Bueno, entonces sería 1mm0, 1mm0, y el último, solo queda 1, sería esto de aquí, 1, 0, 1, 1, 0, 1, bien, y ahora sería por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por 1, por menos 1 y por 1. ¿Por qué lo llamo la regla de culebra? Pues si alguien no me ha visto alguna vez, porque vamos haciendo una S como una culebra, por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por 1, por menos 1, por 1, por menos 1 y por 1. Mirad qué culebra más bonita. Me recuerda a las culebras que había en el Nokia, ya sé que muchos de vosotros no sabéis ni de qué os estoy hablando. Bueno, y luego también muy importante la jerarquía de operaciones. Aquí es menos 1 por el determinante. Primero hacemos el determinante y lo que dé por menos 1. ¿Vale? Muy importante, que he visto hay un clásico, clásico error. Así que para evitar ese clásico error primero hacemos el determinante y lo que nos dé por menos 1. Aquí sería 1, ¿sí? Aquí sería m por el menos 1 delante menos m, ¿sí? Aquí sería m al cuadrado, ¿bien? Aquí sería 0 menos m al cuadrado por el menos 1 delante menos por menos más m al cuadrado. Aquí sería 1, ¿sí? Aquí sería m con el signo menos de delante menos 1 por m menos m. Venga, vamos bien, vamos bien. Aquí sería 0 menos m menos m, ¿bien? Aquí sería menos m al cuadrado con el menos 1 delante menos por menos más m al cuadrado, ¿bien? Luego sería 1 menos 0 que nos daría 1. Bien, 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 bien. Bien, y ahora voy a hacer aquí que sí creo que se me coge la junta de c transpuesta, ¿vale? La junta de c transpuesta no es más que cambiar filas por columnas. Sería esta fila es la primera columna 1 menos m m al cuadrado ¿y qué pasa? No quieres escribir m al cuadrado, ¿vale? Esta fila m al cuadrado pasamos a ser la segunda columna 1 menos m y esta sería menos m ¿sí? m al cuadrado 1. Bueno, pues ya una vez que tenemos esto ya lo podemos hacer ahí más pequeñito y no se vería nada. Así que vamos a la siguiente pantalla que vamos a calcular la inversa y luego vamos a finiquitar esa ecuación matricial tan bonita que tenemos aquí. ¡Hey máquina! Bueno, ya sabéis que para mí es muy importante vuestras opiniones ¿vale? y vuestros comentarios y me gustaría saber qué os parece este tipo de vídeos donde yo me pongo modo examen y os doy claves y trucos y consejos para sacar auténtica notaza en este tipo de examen. Bueno, que además ya sabéis si pronto tenéis examen quedaríais fenomenal, ¿eh? Si compartís este vídeo por los grupos de WhatsApp de clase. Pues venga, como decíamos en la anterior pantalla vamos a terminar calculando la inversa he quedado juntas de traspuesta que es esta que hay aquí ¿sí? partido el determinante de C que sería m al cubo más 1 entonces 1 m al cuadrado 1 m al cuadrado menos m menos m 1 m al cuadrado m al cuadrado ¿sí? menos m 1 y todo yo partido por m al cubo más 1 y lo remarcamos es cierto que nosotros podríamos dividir cada término de la matriz por m al cubo más 1 pero no tiene ningún sentido así que esa división que es compleja la vamos a dejar para el final entonces ahora nosotros tenemos que hacer A más I su inversa por B recordar que C era más I entonces ya solo nos falta la última multiplicación y recordar ojo al dato lo que siempre os comento hacemos la leche de cosas y luego la liamos parda en la multiplicación así que concentración en casa no me digáis luego que soy un gafe m m al cuadrado 1 y todo ello partido m al cubo más 1 y ahora por la matriz B que es me gusta esta matriz 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 entonces lo primero que vamos a hacer es la multiplicación y luego dividiremos cada término o no ya depende de si nos gusta o no lo que quede pues por m al cubo más 1 entonces vamos a ello y sería fila por columna primero por primero más segundo por segundo más tercero por tercero 1 más 0 más 0 1 bien 0 0 menos m bien ahora esta fila por la tercera columna 0 m al cuadrado 0 m al cuadrado bien entonces ahora esta fila por esta columna menos m 0 0 menos m bien ahora 0 0 m al cuadrado pues m al cuadrado bien 0 1 0 pues eso da 1 bien 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 ya hemos terminado la segunda fila ahora vamos por la tercera fila sería m al cuadrado 0 0 m al cuadrado sí 0 0 1 sí y 0 pensé que iba a ser 0 0 7 pero bueno 0 menos m 0 menos m y eso todo partido entre m al cubo más 1 y ya tenemos ahí la solución ya solo nos falta podríamos no vamos a partir todos los términos entre m al cubo más 1 porque no tiene sentido sería perder el tiempo se podría hacer por supuesto pero hacer pana es tontería no lo subrayamos nos ponemos un muy bien bien grande que nos lo merecemos y ya hey máquina sabes que quedarías fenomenal con tus compañeros si estás dando esto en clase y compartes el vídeo por los grupos de whatsapp vamos a hacer este ejercicio es un ejercicio que yo creo que es muy interesante como sabéis nosotros resolvemos prácticamente todos los exámenes de matemáticas física y química casi en tiempo real de selectividad y muchos exámenes a lo largo del curso y este tipo de ejercicios sabéis que es un clásico 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 de examen pero además se está poniendo muy de moda que para poder resolverlo tengamos que aplicar nuestras amigas las propiedades de los determinantes vale si no las dominas yo te recomiendo el vídeo que tenemos en la lista de reproducción de propiedades determinantes donde además de explicarlas damos las claves y los trucos para dominarlas bueno entonces vamos a leer el ejercicio pero dice para qué valores de m donde m es mayor o igual que cero es decir no nos valen las soluciones negativas tiene inversa la matriz bueno entonces tenemos aquí esa matriz entonces nosotros sabemos porque ya somos auténticas máquinas en este tema de determinantes que para que exista la inversa existe a la menos uno si tiene que ser cuadrada la que no es que es 3x3 y el determinante de a tiene que ser distinta de cero vale si solo si si esta matriz de inversa si solo si el determinante de a es distinto de cero entonces lo que tendremos que hacer es calcular el determinante de a y igualarlo a cero pues vamos a ver entonces determinante m raíz de m también ya sé que os he dado muchísimo la chapa con ello pero notaciones fundamental en matemáticas porque si no nos van a bajar puntos cuando calculamos un determinante son barritas vale y las matrices son entre paréntesis es muy importante la notación que luego vamos perdiendo puntos y nosotros este problema lo podríamos hacer resolviendo el determinante a lo bruto es decir por la regla de sartos vale ponemos aquí las tres filas y hacemos las diagonales otras diagonales pero quedaría un determinante súper complicado vale entonces cuando vemos que nos va a quedar un tochazo súper complicado tenemos que bajar ese nivel de dificultad y cómo bajamos ese nivel de dificultad pues nuestro ojo matemático que todo lo ve nos le dice oye Sergio quizá probablemente se aplica las propiedades de los determinantes simplifiques muchísimo este determinante y el nivel de dificultad bajará pues vamos a verlo vale entonces que podemos hacer aquí fijaros es muy interesante vale aquí a lo mejor a simple vista no se ve nada pero también nuestro ojo matemático fijaros que hay muchas raíces de m las raíces de m me están molestando si las pudiese sacar del determinante estaría genial pero claro yo aquí en esta fila puedo intentar sacar una raíz de m pero aquí no hay raíz de m y en esta columna exactamente igual yo puedo sacar de aquí raíz o puedo pensar sacar de ahí raíz de m pero no hay raíz de m entonces nuestro ojo matemático que todo dice oye Sergio fíjate que m que es m es raíz de m por raíz de m si raíz de m por raíz de m es lo mismo que m y entonces fijaros ya el nivel de dificultad como decíamos baja bastante ¿por qué? vamos a volver a copiarlo porque ahora de esta columna que tenemos aquí podemos sacar esa raíz de m ¿sí? o sea el día una raíz de m ¿sí? y de esta fila que tenemos aquí pues podríamos sacar otra raíz de m y hemos simplificado muchísimo el problema y entonces nos quedaría ¿vale? como hemos sacado raíz de m quedaría 1 1 1 1 1 1 como nos ha quedado raíz de m quedaría 1 1 1 1 por 1 que es 1 bueno pero lo voy a marcar para que se vea bien ¿sí? y luego aquí ya tenemos m 1 1 m ¿vale? igual igual raíz de m por raíz de m es m ¿sí? nos quedaría un determinante 1 1 1 1 1 m 1 1 1 m y este es determinante es muchísimo más fácil de resolver que el primero ¿verdad? entonces tenemos ahí y ya lo hacemos por sarros 1 1 1 1 m 1 ¿sí? entonces sería m al cuadrado bueno cuidado que no se nos olvide esa m entonces vamos sería m al cuadrado por un más 1 más 1 m al cuadrado más 1 más 1 ¿sí? menos m 1 m m más 1 más m ¿vale? ya lo tenemos sería m por sería m al cuadrado más 2 menos 2 m y aquí menos 1 ¿vale? entonces nos quedaría m por m al cuadrado menos 2 m más 1 y nos quedaría el determinante de la matriz aplicando nuestras amigas las propiedades de los determinantes nos quedaría así ¿qué tenemos que hacer ahora? igualar el determinante a 0 porque para los valores de m que me da el determinante 0 no existe la inversa para que sea distinto de 0 si existe la inversa pues vamos a entonces quedaría en primer lugar m por m al cuadrado menos 2 m más 1 igual a 0 me queda que m es igual a 0 o que m al cuadrado menos 2 m más 1 es igual a 0 y resolvemos esa ecuación de segundo vamos a resolverla alegre menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a y por c ¿sí? partido 2 por a y me queda 2 más menos raíz cuadrada de 0 partido entre 2 y me da solución 1 ¿vale? entonces ya nos da la solución m igual a 0 y m igual a 1 a 1 pero a 1 siempre tenemos que resolver la pregunta mucho cuidado cuando estamos en los exámenes que siempre debemos leer el enunciado una vez que terminemos el ejercicio para verificar que hemos resuelto la pregunta dice ¿para qué valores de m tiene inversa la matriz A? vale, entonces tiene inversa ahí tiene inversa la matriz A la mayúscula que las matrices siempre su notación son mayúsculas ¿sí? tiene inversa la matriz A para M distinto de 0 y M distinto de 1 mira, lo subrayamos y nos ponemos un muy bien bien grande que nos lo merecemos bien entendido si seguro pues venga el siguiente ejercicio seguro que es un poquitín más complicado pero sobre todo mucho más divertido ¡vamos a para la máquina!